Horizonte Cooperativo Caficultor, un espacio para dialogar en torno a la cultura que promueve la comunidad cafetera de la región. Programa del proyecto de formación permanente de la Cooperativa de Caficultores de Antioquia. Horizonte Cooperativo Caficultor. Las palabras amables pueden ser breves y fáciles de decir, pero sus ecos son realmente infinitos. Esa es una frase de la madre Teresa de Calcuta. Bienvenida a familia cafetera, qué grato es compartir de nuevo con ustedes los temas de su Cooperativa de Caficultores de Antioquia y saber que nos escuchan allá en sus hogares mientras preparan los alimentos o se disponen a realizar labores de la empresa cafetera. Un cordial saludo, Diana. Claro que sí, Erika, un cordial saludo para usted y para toda la amplia audiencia de Horizonte Cooperativo Caficultor. Qué bueno es seguir transmitiendo estos mensajes de optimismo para que sigamos trabajando juntos, fortaleciendo y engrandeciendo nuestras veredas y nuestros municipios cafeteros. Sean todos bienvenidos en el día de hoy. Seguimos recorriendo todo el país para ver qué opinan los agricultores sobre los nuevos fertilizantes Nitrozoil que llegaron para quedarse. Lo estoy usando, es una berraquera. Ese sí nutre los cultivos. Puso un verde a mi cultivo. Es lo mejor que se han podido inventar. Ahora sus fertilizantes son Nitrozoil de Nitropert. Llegamos para conectarnos con el agro colombiano. Y en Horizonte Cooperativo Caficultor, noticias de actualidad. Con gran éxito se realizó la jornada de elección de delegados en la Cooperativa de Caficultores de Antioquia. 75 delegados fueron elegidos con sus respectivos suplentes, quienes asistirán en el mes de marzo a la Asamblea General número 26, la cual se celebrará el próximo 22 de marzo. Y mire Diana y amigos oyentes, 8.319 asociados tuvieron la oportunidad de elegir a sus representantes para participar en este máximo organismo, eligiendo a sus 75 delegados. Y resaltamos amigos asociados en esta ocasión la participación de la mujer caficultura. 65 mujeres asociadas se postularon en las planchas, de las cuales fueron seleccionadas 35, entre principales y suplentes. Muchas felicitaciones pues a las asociadas de la Cooperativa de Caficultores de Antioquia por esa gran motivación para ser parte de la toma de decisiones de la empresa ante el máximo organismo de administración de la cooperativa. A continuación, les daremos a conocer los nombres de los delegados elegidos en cada uno de los municipios del área de influencia de la cooperativa. Por el municipio de Bejorral fueron elegidos como principales la señora María Nidia Marín, el señor Francisco Luis Grajales y Johnny Steven Díaz. Y como suplentes, Marina Chalarca Incapié, Nelson Chalarca Bernal y Hernán Darío Santa Uribe. Por el municipio de Alejandría fue elegida la señora Noemi Restrepo Cerna y como suplente Nelly de Jesús Restrepo. Por el municipio de Magá, el señor Luis Emilio Granados. Y como suplente, Iván Raúl Rojas Gallego. Por el municipio de Amalfi, los señores Joaquín Emilio Roldán Muñetón, Miguel Ángel Gaviria Botero, Luis Alberto Herrera Porras como principales. Y como suplentes, Hernández Jesús Naranjo Giraldo, José Hilario Herrera Viana y Sandra Eugenia Escobar Roldán como suplentes. Por el municipio de Angelópolis tenemos al señor John Jairo Vázquez Sánchez como principal. Y como suplente, la señora Luz Miriam Cataño Sánchez. Por el municipio de Angostura, Eduardo Antonio Bardientos Ayala y Yedison Mauricio Ateortúa como principales. Y como suplentes, Marina de Jesús Ateortúa de Soto y Mariano de Jesús Avendaño Rudas. Por el municipio de Anorí tenemos al señor Luis Albeiro Bustamante Martínez como principal. Y como suplente, al señor Humberto de Jesús Arango Guerra. Y por el municipio de Argelia fue elegido Jefferson Sepúlveda Bustamante como principal y como suplente, Frankie Jiménez Suaza. En el municipio de Armenia quedó como principal la señora María Victoria Paón Zapata. Y como suplente, María Lourdes Montaño Vasco. Por el municipio de Barbosa fueron elegidos los señores Javier Eduardo Valencia Osa y el señor Edgar Julián García García como principales. Y como suplentes, Hugo de Jesús Galvis Tavares y David Esteban Pulgarín Calle. En el municipio de Bellavista tenemos al señor Rodrigo Alberto Blandón Arango como principal. Y como suplente, al señor Javier Humberto Gaviria Mejía. Por el municipio de Briseño fue elegido como delegado el señor Humberto Alirio Moreno Torres como principal y Jair de Jesús Díaz Mazo como suplente. Y ahora en el municipio de Caldas, el señor Nelson Londoño Santa María como principal. Y suplente, Pablo Emilio Suárez Rendón. Por el municipio de Campamento se eligió a la señora Aurelena Echavarría Pérez como principal y como suplente a María Isabel Peña Barrientos. En el municipio de Caramanta, los principales son Wilson de Jesús Castaño Henao, John Freddy Echeverry Tangarife. Y como suplente, la señora Paola María Gutiérrez Restrepo y Diana Milena Salazar Gómez. Por el municipio de Cisneros fue elegido como principal el señor Germán Alonso Vázquez Marín y como suplente Argenio Aziz Rubal Castro Vázquez. En el municipio de Cocorná quedó el señor Néstor Alirio López Giraldo, acompañado de su suplente Arley de Jesús Ramírez Carvajal. Por Copacabana fue elegida como delegada la señora Noradela Vélez de Ángel como principal y don José Daniel Bedoya Gómez como suplente. En el municipio del Peñol, la señora Estela López Mayo como principal y como suplente José Lubín Zapata Clavijo. Por el municipio de Fredonia fueron elegidos Luis Guillermo Londoño Uribe y la señora Nora Inés Álvarez Galeano como principales y como suplentes Rafael Rodrigo Franco Agudelo y Amada de Jesús Arango Álvarez. Ahora en el municipio de Girardota, el señor Germán Gustavo Córdoba Monsalve como principal y como suplente Benjamín Arturo Bustamante Mejía. Por el municipio de Gómez Plata fueron elegidos como principales Walter Emilio Sisquiar Coenado y la señora Luzmari Pérez. Como suplentes los señores Jesús Arturo Agudelo Balbín y la señora Francis Juliet Casas Gómez. En el municipio de Granada, el señor Jesús María Osorio Cardona quedó como principal y como suplente lo acompaña el señor José Fernando López González. Por el municipio de Guadalupe fueron elegidos los señores Gustavo de Jesús Sepúlveda Londoño y Nazaret de Jesús Morales Barrientos como principales. Y como suplentes los señores Uriel Darío Giraldo Rivera y Yamín Adrián Sánchez Giraldo. En el municipio de Liconia, el señor Carlos Mauricio Correa Gutiérrez quedó como principal y como suplente el señor Humberto de Jesús Ríos Ruiz. Bueno y por el municipio de Ituango fueron elegidos los señores Octavio de Jesús Mora Rodríguez, Dairo de Jesús Correa Carvajal y doña Rosalía Chavarría Chavarría como principales. Como suplentes los señores Luis Guillermo López García, Efraín de Jesús Espinal Vera y Dímar de Jesús Graciano Martínez como suplentes. Ahora en el municipio de Jericó, la señora Ángela Andrea Cano Hoyos y el señor Domingo de Jesús Morales Morales son los principales. Acompañados de sus suplentes Aurelio de Jesús Taborda Mesa y Nelson Alberto Gallego Osa. Y nos acompañarán como delegados del municipio de La Ceja los señores Luis Guillermo Botero Tobón y Adrián Marulanda Mejía como principales. Y como suplentes Saúl Tobón Echeverry y el señor José Orlando Echeverry Botero. Ahora en el municipio de Maceo, el señor Jesús María Espinosa Quiceno quedó como principal y como suplente lo acompaña el señor Diego Alexander Valencia Agudelo. Por el municipio de Medellín fue elegido el señor Andrés Jaramillo Mejía con la suplencia de Víctor Raúl Bedoya Royave. En el municipio de Montebello, el señor Luis Hernán Villaciro es el principal y como suplente lo acompaña el señor Martín Elías García García. Bueno y por el municipio de Nariño fueron elegidos como delegados Jair Betancur Pérez y Arnaldo Morales Montoya como principales. Y como suplentes los señores Luis Eduardo Bernal Incapié y Argemiro Montoya Pérez. Ahora en el municipio de Pueblo Rico, los elegidos fueron el señor Germán Darío Obando Gallego y la señora Noelia del Socorro Espinal Jaramillo. Acompañados de sus suplentes Hernán Darío Gómez Peña y Alexander de Jesús Arboleda Velásquez. Por el municipio de San Andrés de Cuerquia fue elegido el señor Gilberto Antonio Marín Suárez como principal y como delegado suplente Miguel Ángel Arroyave Serna. Por el municipio de San Carlos, el señor Daniel de Jesús Loa y Sabedoya fue elegido como principal y como suplente lo acompaña la señora Luz Marina Zuluaga Clavijo. Y por el municipio de San Francisco fue elegida la señora Rosa Quintero García como delegada principal y como suplente la señora Morelia Amparo Valencia Daza. Y por el corregimiento de San Isidro del municipio de Santa Rosa de Osos quedó elegida la señora Elena del Socorro Álvarez Yepes con su suplente María Celina Yepes Ocampo. Bueno y el señor Carlos Enrique Olaya Arias fue elegido como delegado principal del municipio de San Luis con la suplencia del señor Antonio José García Barco. Ahora en el corregimiento de San Pablo del municipio de Santa Rosa fue elegido el señor William Jaime Rojo Ospina junto con su suplente Óscar Orlando Escobar Sosa. Bueno ahora nos vamos para San Pablo con regimiento de Támesis fue elegido el señor Alberto Antonio Ospina Granada como delegado principal con la suplencia del señor Sergio Humberto Bermúdez Bermúdez. Por el municipio de San Rafael nos acompañará Miguel Ángel Sánchez Guarín como principal y como suplente el señor Antonio de Jesús Gómez Hernández. Doña Rosangélica Castillón es la delegada elegida por el municipio de San Roque, delegada principal con la suplencia de la señora Luz Amparo Álvarez Montoya. Por el municipio de Santa Bárbara nos acompañará el señor Leonardo Ruiz Delgado y don Israel Antonio Paneso Álvarez con la suplencia de María Lourdes Correa Bedoya y Ángel de Jesús Grajales Vélez. Bueno ahora nos vamos para el municipio de Santo Domingo. Fue elegido don Darío de Jesús Cernagil como delegado principal con la suplencia de Iván Darío, Marín y Darragá. Y ahora en el municipio de Sonzón nos acompañarán como delegados principales Luis Bayron Arcila López, don Luis Alfonso Villegas Botero y el señor Henry de Jesús Rendón Ocampo como delegados principales. En su suplencia los acompañará Daniela Dávila Gómez, José Luis Blandón Chica y Frailei Ciro Vásquez. Bueno y por el municipio de Tarso fue elegido como delegado el señor Ignacio Castaños Vélez con la suplencia de la señora Teresita Tejada Arenas. Y ahora en el municipio de Támesis nos acompañará Luis Ignacio Jaramillo Henao y el señor Bernardo Antonio Montoya Ospina. En la suplencia nos acompañarán los señores Nicolás de Jesús Ledesma Zapata y Jorge Eliezer Toro Villán. Por el municipio de Titiribí fue elegido como delegado principal el señor Gonzalo Vélez Jiménez con la suplencia de William Antonio Correa Álvarez. Ahora en el municipio de Toledo nos acompañarán Martín Evelio Chavarría Cañas y Elber Arnulfo Jiménez Restrepo como suplente. Por Valparaíso fue elegido el señor Luis Orlando Betancur Paniagua como delegado principal y el señor Luis Rodrigo Montoya Montoya como delegado suplente. Y representando el municipio de Venecia nos acompañará el señor Hernán Bedoya Montoya junto con el señor Libardo Antonio Acevedo Sánchez como suplente. Por el municipio de Vegachí fue elegida la señora Margarita Sánchez como principal con la suplencia de la señora Olga Cecilia Tobón Sánchez. Y en el municipio de Yarumal el señor Humberto García Loaiza nos acompañará como principal y como suplente el señor Nicolás Alberto Vélez Valencia. Y ya para terminar, este grupo de delegados que fueron elegidos en las pasadas votaciones de delegados 2023-2025. Por el municipio de Yolombo fue elegido el señor William Hurtado Correa y la señora Dalgililiana Pérez Parra como principales. Y como suplentes los señores Óscar de Jesús Patiño Gallego y Nidian Vallejo Ochoa. Muchas felicitaciones a los 75 delegados elegidos y a cada uno de sus suplentes. Les deseamos muchos éxitos en sus proyecciones y representación de los asociados de su municipio ante el máximo organismo de administración de la cooperativa, la Asamblea General de Delegados. Muchas felicitaciones. La cooperativa es nuestra expresión regional. En ella se ve cultura y desarrollo social. Su gestión empresarial ya se ve por todos lados, pensando en el bienestar siempre de sus asociados. Cooperativa de Caficultores de Antioquia. La mejor opción al momento de comercializar su café. Para la cooperativa de caficultores de Antioquia, el aprendizaje de nuestros caficultores es lo más importante. A continuación, la sección técnica. Y hoy en la sección técnica patrocinada por Nitrozoil, nos acompaña precisamente Jacobo Castrillón, líder de zona Antioquia. Jacobo, qué bueno tenerlo en Horizonte Cooperativo Caficultor. Y el tema que nos reúnen el día de hoy, amigos asociados, amigos caficultores, es la fertilidad integral. ¿A qué nos referimos, Jacobo, cuando hablamos de fertilidad integral? Un cordial saludo para todos. Diana, nosotros a partir de este año vamos a hablar mucho del tema de fertilidad integral porque creemos que es necesario, tanto en café como en todos los cultivos, volver a recordar la importancia que tienen los abonos orgánicos o acondicionadores de suelo, todo el tema de enmiendas y cales y obviamente no olvidar todo el tema de los fertilizantes que son más conocidos y más usados, que es todo el tema de fertilizantes químicos que tenemos. Entonces es súper importante recordar que el suelo en sí necesita una fertilidad integral y no podemos limitarnos solo a una de ellas, que es lo que sentimos que ha estado pasando. Entonces van a escuchar mucho de parte de Nitrozoil, todo el tema de fertilidad integral y cómo nosotros vamos a apoyar al gremio caficultor y a todos los demás gremios para que vuelvan a mejorar un poco las prácticas y la nutrición sea mucho más integral que lo que necesitan los cultivos. Bueno, Jacobo, ¿y por qué será que el consumo de enmiendas no es el esperado? Diana, lo que pasa es que, hablando puntualmente de los caficultores, de pronto nos hemos limitado mucho a los fertilizantes tradicionales y normales y no estoy diciendo que eso esté mal. Estoy diciendo es que necesitamos entender que la aplicación de enmiendas es sumamente importante, más que todo en los suelos nuestros, porque en los suelos nuestros tenemos una característica y es que los pHs suelen ser muy bajos. Recordemos que para café el pH óptimo debe estar entre 5 y 5.5, pero es muy normal encontrar en Antioquia pHs inferiores a 5. Es más, yo he visto suelos con pHs por los lados de 4, 4.3, es sumamente bajo y es muy importante empezar a hacer la práctica de aplicación de enmiendas, primero para intentar que ese pH suba un poco o por lo menos mantenerlo y más aún para el aluminio. El aluminio no es un nutriente deseado por el café, entonces necesitamos un poco para que entendamos que no esté activo en el suelo y así lograr que los demás nutrientes que sí lo requiere el cultivo de café estén disponibles para que la planta pueda tomarlos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? De pronto por un tema de no mucho conocimiento o de pronto por siempre ser muy acelerados, pensamos que el fertilizante químico es lo único y olvidamos un poco lo que el servicio de extensión tantas veces nos ha dicho de un análisis de suelos y una aplicación de enmienda. Generalmente, ¿qué pasa? Los agricultores dicen es que ya no alcancé a hacer la labor de aplicación de enmienda, entonces voy a aplicar el fertilizante. Entonces, es muy importante, digamos, organizar un poco las labores y planificarlas bien. Jacobo, ¿y cómo lograr que los caficultores vuelvan a ver el uso de materias orgánicas importante para los suelos? Diana, realmente el tema de materias orgánicas, digamos que en café, el caficultor únicamente lo está haciendo cuando está haciendo la etapa de almácigo y el almácigo pasa al suelo, a la siembra definitiva y es un árbol que va a durar más o menos 21 años porque recordemos que lo sembramos y hacemos más o menos dos épocas de soca. Entonces, aplicar materia orgánica es sumamente importante porque la materia orgánica, digamos, es la vida del suelo, es volver a darle vida al suelo y nosotros desde Nitrozoil estamos en un proceso de sacar el registro ICA para poder ofrecerle a nuestros agricultores, obviamente por medio de ustedes que son un canal muy importante como es la cooperativa, poder llevar a los municipios una materia orgánica supremamente buena, de muy buena calidad, que nos va a ayudar a mejorar la retención de humedad, a mejorar un poco el tema de la vida en el suelo, a mejorar todo ese tema de la absorción del fósforo que es tan limitante en café. Entonces, vamos a hacer eso para que el caficultor vuelva a implementarlo en sus prácticas normales porque, como le digo, lo hemos olvidado mucho y no lo aplicamos en el cultivo. Entonces, vamos a buscar la forma de hacerlo granulado para que lo puedan mezclar y pueda llegar en las aplicaciones y así evitar un sobrecosto en la mano de obra cuando se aplica el producto. Jacobo, mil gracias pues por acompañarnos en el día de hoy en Horizonte Cooperativo Caficultor y lo esperamos para próximos programas para continuar hablando sobre este importante tema fertilidad integral. Amigo asociado, diga no al trabajo infantil, sí a la recreación y educación de nuestros niños y niñas. Ellos son el presente y futuro de la caficultura. Invitación de su cooperativa de caficultores de Antioquia. Y así, amigas y amigos oyentes, terminamos nuestro programa en el día de hoy. A todos ustedes, mil gracias por permitirnos entrar en sus hogares. Que haya paz y mucha productividad en sus empresas cafeteras. Un saludo especial y muchas felicidades. Horizonte Cooperativo Caficultor, un espacio para dialogar en torno a la cultura que promueve la comunidad cafetera de la región. Programa del proyecto de formación permanente de la Cooperativa de Caficultores de Antioquia. Horizonte Cooperativo Caficultor. CC por Antarctica Films Argentina CC por Antarctica Films Argentina